¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana de Copa Libertadores. Y cómo no, nos encontramos con el partido que tiene a Racing por un lado, a Cuyabá por el otro. Cuyabá, que en Brasil recibía a Racing justamente con ganas de arruinarle la clasificación. Porque saben que Cuyabá venía abajo en la tabla de posiciones, venía con 3 unidades, si no me equivoco. Racing venía con 6, entonces tenía que descontarle hoy y esperar buenos resultados en las siguientes dos fechas. Pero bueno, hay que analizar un poco lo que dejó este partido que gana Racing de manera contundente, creo yo. Por momentos jugó mal, por momentos jugó bien. Y en el momento que jugó bien lo mereció ganar, por lo tanto está bien ese 2-1. Era un resultado que por supuesto necesitaba la academia para poder seguir soñando con esa clasificación a los octavos de final. Y por el otro lado, claro está que en el canal está el resumen, entre Melgar y Riverplay. Riverplay que le empató, Riverplay de Uruguay estoy hablando, le empató el partido sobre el final. O sea, sobre el final. Y después Melgar termina metiendo el gol con uno menos y lo pasa a ganar 2-1. Por eso hoy en día, cómo quedó la tabla de posiciones de este grupo B de la Copa Sudamericana. Melgar quedó primero con 9 puntos, Racing está segundo con 9 unidades, pero por diferencia de un gol nada más, Melgar hoy termina siendo el clasificado hasta el momento. Quedan 6 puntos en juego. La semana que viene Melgar va a tener que visitar a Racing en el cilindro. Así que a tenerlo en cuenta eso también, se van a jugar la vida y nosotros vamos a estar en la cancha ahí por supuesto para ver ese gran partido que va a tener a Melgar y a Racing Club. Así que nada, vamos a analizar si les parece juntos lo que dejó Cuyabá 1, Racing Club 2, iba a decir 0, Racing Club 2. Y ahí vemos la formación que puso Gago en cancha, la Gago Neta que va con un 4-3-3. Entonces por momentos sale de memoria Racing, o sea este es el equipo titular, puede alternar Piovi y Mena por ejemplo. Y Fabricio Domínguez tendría que salir en lugar de Auche, pero Auche está lesionado así que se está alternando también ese extremo que hoy en día creo yo que Fabricio Domínguez es el que se ganó ese puesto. Hoy el primer tiempo de Racing había arrancado bien. En los primeros 15 minutos estaba bastante bien con la pelota en los pies, estaba jugando bien. También se notaba que había movimiento, pero le faltaba la definición, esos metros finales que por momentos le cuesta un poco a Racing la definición, la efectividad justamente en este tipo de partidos. Con Melgar la había pasado, la efectividad, bueno en este caso le pasó lo mismo, primeros minutos de juego, entra conectado, no salen las cosas. Y después entró en el juego brusco de Cuyabá, no pensé que Cuyabá iba a jugar así, pero entró en ese juego brusco y se empezó a ensuciar el partido. Racing se desconectó en ese momento. Y en el momento que se desconectó fue cuando aparece el primer gol de Cuyabá, justamente mientras vemos la jugada que termina para mí decantando en el gol de Cuyabá. Porque como saben, los goles que no metes en un arco, te los meten en el otro. Ahí lo están viendo, nada que hacer para Chila. Si estaba el VAR, este gol estaba anulado, claro está también. Por otra parte, no entiendo por qué el VAR sigue en la parte decisiva y no en la fase de grupos, no entiendo por qué. Pero bueno, no importa. Lo importante es que Racing se pudo reponer ante eso. O sea, terminó un primer tiempo que había empezado muy bien, después terminó jugando mal. Muy errático, como les digo. Desde el momento que entró en esa disputa de patadas, de amarillas y más cosas, se ensució el partido y ahí empezó a jugar mal. Después, este gol tempranero del segundo tiempo creo yo que le dio mucha vida. Le dio tranquilidad para poder ir en busca de más. Es un golazo porque la jugada es muy buena, más allá de después la definición espectacular de Aníbal Moreno. El 5 de Racing, que para mí hoy en día es de lo mejor de este equipo. Y después el gol de Copetti. Enso se lo merecía. Estaba haciendo un sacrificio enorme. Bajaba a defender. Corría a todas en la parte de adelante, en el ataque. Presionaba, siempre va al choque. Y se merecía el gol. Así que el hombre vendado, el tanque Copetti, mete el gol. Mete el 2 a 1. Y a partir de ese momento, como les digo, Racing empezó a planchar un poco el partido. Empezó a tener más la pelota. No tanto detener la pelota y atacar, sino que tenerla, aguantar el partido. Y enfriarlo un poco. ¿Siguió pegando Cuiabá? Sí, por supuesto. Siguió pegando y se vio en todo el partido, la verdad. Pocas amarillas no hubo. Así que a las pruebas me remito. Y para mí alguna que otra roja tendría que haber volado. Que justamente porque no está el VAR, no voló ninguna roja. Pero bueno, a partir de ese momento, como les digo, del 2 a 1 Racing jugó más tranquilo. Jugó más relajado. Y son tres puntos claves. Porque ahora, ¿qué pasa? Lo define de local frente a Melgar. Veremos qué va a pasar para mí. En ese partido vamos a ver al clasificado. Creo yo que no va a haber empate en ese partido. Creo yo, es mi opinión. Porque Racing va a ir en busca de todo. Melgar creo yo que va a intentar. Aguantarlo un poco. Y no salirle a jugar de igual a igual. Porque puede ser perjudicial, obviamente. Y nada. La responsabilidad la tiene Racing. Porque Melgar viene arriba con un gol de diferencia. Así que creo yo que el principal responsable que va a ir en busca del partido es Racing. Veremos qué hace Melgar. Claro está. También, ¿no? Obviamente. Y lo vamos a analizar acá en el canal. Así que síganos. Por supuesto. Suscríbanse. Activen la campanita. Y si se quieren enterar de ese resumen. Activando la campanita les voy a avisar al toque. Así que gracias por estar ahí subamericanos. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y como ahora nos veremos en el siguiente video. Chau chau.